En un momento en que el mundo ha sido inundado por las redes sociales y donde Bolivia no está al margen de ello y mediante la misma cualquier individuo que se atribuye a tener acceso a cualquier información, ha inundado inclusive saliendo fuera de la verdad. Ante esta realidad, ¿cómo podríamos, o cómo podrían desde el lado de Chiviria, recomendarnos para mantener lo que siempre ha caracterizado al periodismo o al trabajo del periodista en la imparcialidad pero fundamentalmente en la veracidad? ¿Cómo podríamos tener vigencia a través de las mismas redes sociales? Hugo, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy interesante y es algo que pensamos todos los periodistas. ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esta nueva cosa que hay con las redes sociales y cómo las redes sociales nos están quitando protagonismo a los periodistas? Yo creo que debemos tomar las redes sociales como un aliado, ver las ventajas que nos pueden brindar a nosotros como periodistas y no verlas como un enemigo, como algo que nos puede borrar o quitar de en medio como periodistas. Yo creo que hay algunos elementos de las redes sociales que pueden ser muy útiles para nosotros y debemos aprender a manejarlos. Son herramientas y las redes sociales también son herramientas, como pueden ser también la radio o el periódico o la prensa escrita. Tenemos que adaptarnos. La otra cuestión que me planteas, que me parece muy interesante, es cómo podemos hacer que las noticias o que el público entienda la diferencia entre las noticias que hace un periodista y las noticias falsas o las noticias o los rumores que corren por las redes sociales. Hay una cosa que es muy importante y yo creo que los periodistas lo podemos hacer y es enseñar a nuestra audiencia a tener una mirada crítica hacia las noticias. También los periódicos, también los periodistas, también hay muchos periodistas, muchos periódicos y muchos medios que no son imparciales y lanzan unas informaciones muy concretas y unas ideas muy concretas hacia el público. Es más importante que todo esto, lo más importante es enseñar al público a ser crítico y a saber quién está detrás de las noticias. Y yo creo que así podemos intentar apoyarnos en las redes sociales y que las redes sociales sean aliadas nuestras. Muchas gracias. Gracias.